Planetarios, hemos llegado al último periodo en esta historia de la Tierra. Y con ello, nuestro último capítulo de esta serie. Y para cerrar con broche de oro, nos adentraremos en la montaña rusa climática y evolutiva que han sido los últimos 2.6 millones de años, en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Imagina que es un día cualquiera en la Ciudad de México. Pon tú que sales a trabajar o a la escuela y hacen 6 grados de temperatura, por lo que tú sales muy bien equipado de tu casita, con suéter, termo, bufanda y hasta chamarra. Adelantémonos unas cuantas horas y ¡voilá! El sol está fuera y los veintitantos grados que casi te hacen sugar la gota gorda, no te afectan, porque como buen chirango que eres, te habías preparado para estos cambios dramáticos y traías una playera bien fresca y una mochila donde poner todas esas capas que ahora te estorban. Bueno, pues esto que ocurre en un día de la CDMX ha ocurrido a lo largo del periodo cuaternario, un sube y baja de temperatura que ha tenido los organismos vivos de aquí para allá, adaptándose a sus cambios repentinos. O si queremos vernos más formales, los llamaremos periodos glaciares e interglaciares, donde los primeros se caracterizan por una disminución tal en la temperatura del planeta que resulta en la formación de extensas capas de hielo continentales en los casquetes polares y glaciares montañosos, también conocidos como edades de hielo. Mientras que los interglaciares son los periodos cálidos que hay entre cada glaciación. Es así como nos recibe el Pleistoceno, con una tierra congelada repleta de glaciares que alcanzaron hasta los 40 grados de latitud, es decir, a la altura del Mediterráneo, California y Australia. Pero, ¿qué fue lo que le dio el empujón para que la Tierra anduviera dando estas volteretas climáticas? Pues, como muchas cosas en la ciencia, la respuesta no radica en una sola causa, sino en muchos factores. Primero, tenemos las variaciones orbitales de la Tierra. Estas fueron propuestas en los años 20 por el matemático, astrónomo, geofísico, climatólogo ingeniero, Servio Milutin Milankovic, que, con apoyo de Vladimir Kopen y su yerno, Alfred Wegener, propuso que los cambios cíclicos del clima terrestre dependen en gran manera de la posición de nuestro planeta en relación al Sol, su única fuente de energía. Es así como encontró que los cambios en la excentricidad, oblicuidad y precisión de la Tierra son cíclicos, y que las interacciones de estos ciclos pueden provocar cambios drásticos en el clima. ¿Pero qué creen? En este caso, los ciclos de Milankovic no son suficientes para explicar los ciclos de glaciares e interglaciares del Pleistoceno, ya que se necesitan más empujoncitos para amplificar sus efectos. Estos son los mecanismos de retroalimentación, que podemos describir como los círculos viciosos o virtuosos de la Tierra, que ocurren, por ejemplo, al aumentar la superficie con hielo, que a su vez aumenta el albedo, y a su vez reduce el calor retenido, que a su vez baja la temperatura, que a su vez genera más hielo, que a su vez… y así para el otro lado. Un aumento en el deshielo implica una mayor tensión de calor, que a la vez disminuye el albedo, que a la vez derrite más hielo, que a la vez… Bueno, entendieron el punto. A eso tenemos que agregar la presencia o ausencia de los famosos gases de efecto invernadero, con nuestro villano de Bond favorito, el CO2, que para cuando llegamos al punto máximo del último periodo glaciar, hace 25.000 a 18.000 años atrás, no se le veía por ningún lado, y eso hacía que las temperaturas se mantuvieran bajas. ¿Pero dónde andaba el dióxido de carbono por ese entonces? Pues resulta que en la Tierra hay muchas maneras de secuestrarlo y retirarlo de la atmósfera, como disolviéndose en el océano o precipitándose como sedimentos en el fondo marino, o en el caso más famoso, atrapado por las plantas. Pero la cosa es que con ese frío no es como que hubiera muchas plantas haciendo fotosíntesis y secuestrando carbono. Si por algo se caracterizaba a ese tiempo el Pleistoceno, era por su extra frío y extra desertificación y aridez. Ah, pero ahí está la cosa. Y es que tanto desierto aumentó la cantidad de polvo que llegaba a los océanos, y entre ese polvo se encontraba mucho hierro. ¿Y qué tiene que ver el dióxido en todo esto? Pues resulta que es uno de los minerales que necesita el fitoplancton para absorber más carbono. Y es así como estos insaciables productores primarios oceánicos encontraron el suplemento alimenticio que les permitió aumentar su biomasa y disminuir la concentración de carbono en la atmósfera. ¡Pero bueno! A los pobladores de la Tierra no es como que todos estos cambios les hicieran lo que el viento ajuere. Para estas alturas podemos decir que la mayoría de los animales marinos y continentales habían llegado a ser como los conocemos hoy en día, con el superbonus de que habían mamíferos enormes como mamuts, mastodontes, diprotodontes, esmilodontes o que ustedes conocerán mejor como tigres dientes de sable, los uros, megaterios o perezosos gigantes y gigantopitecos, el primate más grande que ha existido. Y así con cada ciclo, también todos los animales y plantas tenían que adaptarse rápido a cada cambio en el clima o morir. Es así como las especies con más variabilidad y que estaban adaptadas a distintos entornos, lograron superar los golpes fríos y cálidos que hacían que anduvieran correteando por los continentes en busca de mejores condiciones y comida. En cambio, aquellas especies que estaban especializadas a un ambiente muy específico, lo más probable es que desaparecieran al no poder enfrentarse a los cambios bruscos que les lanzaba un nuevo régimen climático. Y no hay mejor ejemplo de estos procesos que el de nuestro grupo de ancestros del género Homo y otros géneros de homínidos con los que coexistíamos, como los Paranthropus. Fue en estos contextos que surgen las primeras especies humanas, como Homo habilis u Homo erectus, hace 1.8 millones de años, siendo estos últimos la especie humana que ha vivido por más tiempo en este planeta, hasta nueve veces más que nosotros. Estos ancestros ya caminaban heridos y utilizaban herramientas hechas de piedra, hueso y madera, y fueron los primeros en aventurarse fuera del continente africano, habiendo alcanzado Asia y Europa hace 500.000 años. Más o menos por esas épocas, las fluctuaciones climáticas estaban a todo lo que daban, y curiosamente coincidieron con el rápido proceso con el que aumentó el tamaño de nuestros cerebros con relación al tamaño de nuestros cuerpos. Estos cerebrotes, cual primeras computadoras, permitieron a nuestros ancestros guardar y procesar más información, planear a futuro, resolver problemas abstractos y así enfrentarse a la inclemencia que el clima terrestre les presentaba. También por estas épocas, hace 400.000 años, surgen nuestros primos muy pero muy parecidos a nosotros, los homo neandertalensis, o neandertales de cariño. Por mucho tiempo, la sociedad moderna tenía una concepción de los neandertales como unos brutos que ni siquiera se podían parar bien, y que nosotros los humanos modernos éramos definitivamente superiores, al haber logrado sobrevivir hasta el día de hoy, mientras que esos familiares vejanos no habían aguantado tantito el frío del pleistoceno. Pero resulta que esta idea de los neandertales surgió porque el primer esqueleto completo que se encontró de esta especie en 1908, tenía una enfermedad degenerativa en las articulaciones, y que además lo reconstruyeron erróneamente como un individuo encorvado. Lamentablemente, por muchos años, esta fue la idea que teníamos de los pobres neandertales, hasta que más fósiles e investigaciones arqueológicas limpiaron su nombre y descubrieron que en realidad, los neandertales y los primeros homo sapiens, que aparecieron hace 200 mil años, tenían muchísimo en común, incluyendo el tamaño de nuestros cerebros y muchas actividades, como el uso de herramientas, control del fuego, uso de vestimentas, caza de animales y recolección de frutas y plantas. De hecho, los neandertales fueron los primeros en enterrar a sus muertos y marcar tumbas con ofrendas, como flores. Los humanos modernos y neandertales interactuaron por decenas de miles de años. Sin embargo, esto llegó a su fin durante un periodo muy frío, donde los humanos se habían dispersado por Europa, limitando la distribución de neandertales en áreas más favorables para ellos y probablemente acelerando su extinción, y desapareciendo por completo hace 40 mil años aproximadamente. Mientras tanto, nuestros ancestros no se habían quedado de brazos cruzados y siguieron viajando donde las condiciones les permitían. Fue así como para finales del Pleistoceno ya habían llegado a Australia en viajes de al menos 100 kilómetros en balsa y América cruzando el Estrecho de Bering, aprovechando que en períodos glaciares el nivel del mar llegaba a bajar hasta 100 metros. Y justo cuando parecía que el clima ya medio iba estabilizándose hacia temperaturas más cálidas, ¡pum!, que el coche en el que iban todos da vuelta en U y los toma por sorpresa otra vez pasando de nuevo a climas fríos. Esta época, conocida como el Dryas reciente, coincidió con la extinción de gran parte de la megafauna, especialmente la de América del Norte. Fue ahí donde perdimos a estos increíbles animales, además de otros que vivían en estas zonas, como caballos nativos y camellos. Pero... me van a decir, si estos animales habían sobrevivido en los cambios climáticos anteriores, ¿qué hizo que esta vez fuera diferente? Y es aquí en donde entramos nosotros. Muchos autores tienen la hipótesis de que la extinción de esta megafauna se debió a la llegada de los humanos a estas partes del mundo y la intensa cacería a la que se vieron sometidos estos animales. Y si lo piensan, tiene mucho sentido. En África, donde los humanos habíamos coexistido con la fauna desde la aparición de nuestros primeros grupos, la megafauna se vio intacta, mientras que en Europa se vio un poco más afectada, y en América y Australia, los últimos lugares a los que llegamos, fue donde ocurrieron las extinciones más grandes. Y un dato que apoya este argumento fue la diferencia de extinciones de los mamuts. Todos los que vivían en los continentes fueron desapareciendo a partir de la llegada de los humanos, mientras que algunos vertudos que quedaron aislados en islas después del incremento del nivel del mar, lograron sobrevivir hasta hace 4500 años, justo cuando estaban construyendo las grandes pirámides de Egipto. Pero aún así, hay quienes no están conformes con la hipótesis de que los humanos somos los culpables de este terrible crimen, por lo que nunca falta la explicación de cajón, el impacto de un meteorito. Y no es como que se lo tomen a la ligera, sino que en realidad, hay evidencia de un posible impacto en los niveles altos de iridio y la presencia de nanodiamantes. Aún no hay una respuesta segura a por qué la megafauna del Pleistoceno se extinguió, aunque como en la mayoría de los casos, lo más seguro es que sea una combinación de las respuestas A, B y C. Con el fin del último período glacial, comienza el Holoceno, hace 11.650 años, y como la traducción de su nombre lo indica, esta época de la historia de la Tierra habla de los sucesos completamente recientes. Es aquí donde ya no sólo debemos hablar de cambios ambientales, sino que éstos van de la mano de los cambios culturales que le van ocurriendo a nuestra especie. Surge la agricultura y con ella las primeras ciudades, nacen y caen grandes civilizaciones, empezamos a registrar información a través de la escritura, avanzan las artes, la filosofía y la ciencia, los humanos descubrimos cómo movernos y comunicarnos cada vez más rápido, y así hasta la invención del internet, youtube, la creación de Planeteando, y hasta este segundo que estás viendo este vídeo le pertenece al Holoceno. Y como te habrás dado cuenta, Planetario es una historia donde los humanos estamos conectados a los procesos que le ocurren a todo el planeta. Me pregunto, ¿a qué podrá llevar eso? Yo soy Raisa Pila, reportando desde la Tierra, y esto fue Planeteando. Gracias por acompañarme durante toda esta serie, logramos meter 4560 millones de años de historia de la Tierra en 12 capítulos de youtube, y evidentemente tuve que dejar muchas cosas afuera, por lo que te pregunto, ¿a ti qué tema te gustaría que tocáramos en siguientes capítulos? ¿Un concepto del que no hablamos? ¿O un periodo sobre el que te gustaría profundizar más? Escríbelo en los comentarios, y por supuesto no olvides suscribirte y darte una vuelta por los otros vídeos del canal. Adiós.